Janice lleva una semana de operada y se hizo liposucción y fatranfer pero fíjense en una semana como ha bajado la inflamación y tienen que tener mucha atención en la cinturita que tiene así que vale la pena preguntarle cómo se ha sentido en estos días cómo ha sido tu recuperación y si estás contenta con tu cirugía súper contenta ¿y cómo te has sentido? de lo más bien, no pensé que me fuera a sentir así claro, porque es que es eso hay muchas personas que nos escriben por las redes sociales nos escriben cuando hacemos los videos que quisieran hacerse muchas cosas pero tienen miedo tienen miedo ahora te pregunto ¿crees que vale la pena tener miedo? yo me sentí súper confiada porque sabía que estaba en las mejores manos con los mejores profesionales y con la mejor clínica claro que sí y ahora cuando tus amigas te empiecen a preguntar porque cuando te vean ese cuerpazo en primera te van a envidiar y en segundo te van a preguntar dónde te lo hiciste ¿qué les vas a recomendar? My Cosmetic Surgery y el número, ¿sabes cuál es? 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636 305-264-9636 305-264-9636 405-264-963-4-9637 405-264-명이 904-98-544-961 ...